Gracias, Presidente. Para las comisiones que tenemos que dictaminar las reformas al Código Penal Federal, al Código Federal de Procedimientos Penales, a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es muy importante la opinión de ustedes, especialmente de quienes han venido trabajando desde mucho tiempo atrás para llevar la consecución, no solamente la reforma constitucional, sino la ley, la constitución de la ley en la materia y por supuesto este paquete que mandata la Ley General de tal forma que efectivamente podamos concretar un marco jurídico que garantice que las y los periodistas puedan tener efectivamente el gozo de un Estado de Derecho que hoy está siendo menoscabado por la afectación o anulación en muchos casos de principios fundamentales inscritos en la Constitución. Creo que no hay duda respecto de que la opinión sobre todo de ustedes que fueron quienes construyeron estas iniciativas y que nosotros la retomamos con la participación preponderante de la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas y por supuesto también con una participación preponderante de la Fiscal Especial para Delitos de Periodistas que hoy nos acompaña aquí Laura Angelina Borbolla, que le damos la bienvenida y por supuesto en la última etapa la integración de CIMAC porque nos interesa de manera muy particular que estas iniciativas contuvieran también la perspectiva de género y sobre todo la opinión de las periodistas que tienen efectivamente toda una red nacional que no solamente contabiliza sino también los casos de mujeres periodistas asesinadas sino también la consecución de cómo ha sido tortuoso para todas ustedes la exigibilidad de justicia frente a casos muy concretos. Entonces, no es una audiencia menor para todos, para las cuatro comisiones, las tres que tenemos que dictaminar sino también para la comisión que da su opinión que como ustedes saben ha dado específicamente propuestas muy concretas para enriquecer la iniciativa que ustedes nos presentaron. Yo quiero desde esta tribuna reconocer la importante participación de las iniciativas que ustedes hicieron, que simplemente en nuestra función como representantes populares las retomamos, creo que es algo muy genuino que tenemos que reconocer, ustedes hacen una serie de iniciativas en función de un compromiso que les ha caracterizado, una expertise que se les también identifica de manera muy puntual y nosotras las comisiones desde el Senado de la República ciertamente nos abocamos a trabajar en las reformas que espero que estén pronto dictaminadas. Creo que ustedes deben llevarse que hay una preocupación genuina por parte de todos nosotros para que estas reformas se concreten lo más pronto posible. En ese sentido está la participación de ustedes. Mi pregunta muy concreta, para que lo digan también de manera muy puntual, es aún cuando ustedes lo han expresado en su intervención general, quiero que reafirmen cómo la importancia de que estas reformas estén inscritas en los cuatro ordenamientos que yo he mencionado. Yo quiero escuchar nuevamente que se inscriba su opinión en lo concreto, resaltando, destacando la pertinencia de que efectivamente las reformas van inscritas a los cuatro ordenamientos, de manera muy puntual. Y además quiero, para terminar, decirle al maestro Concuera que su preocupación sobre la ley contra la tortura está siendo retomada y pronto va a ser dictaminada en los próximos días.